Hola, soy Estefanía Villar, tengo 22 años, vivo en Montecano. Desde el 6 de mayo tengo la oportunidad de poder seguir sintiendo la vida gracias a un nuevo corazón que me permite seguir viviendo. Oportunidad también para seguir concientizando a personas a que esperan un órgano, a que tengan paciencia, fe, esperanza y amor. Yo vivo gracias a la donación de órganos. Soy afortunada de esta vida donde mi misión recién comienza en contar, concientizar, tocar cabezas y abrir corazones al decir que sí se puede. Gracias a mis misiones por cuidarme tanto, por mimarme y acompañarme tanto. Gracias por permitirme ser el emblema de llevar adelante la donación de órganos al concientizar en que sí se puede. Los órganos no deben ser enterrados sino trasplantados. Les deseo a cada uno un excelente día y que sean muy felices. Mucho amor, salud y paz al mundo.